El secreto que voy a revelarte en este vídeo se trata de combinar el modelo de negocio del rent to rent que se basa en alquilar para realquilar y el modelo de negocio del flipping house que se basa en comprar, reformar y vender. Combinando ambas modalidades de negocio conseguirás ser una de esas personas en el mundo que han conseguido enriquecerse gracias a la inversión inmobiliaria. No sé cuánto tiempo va a durar este vídeo porque en los últimos meses no paro de recibir mensajes como estos que estás viendo ahora mismo en pantalla, de profesionales del sector inmobiliarias y otros jugadores que no quieren que sepas esta información pidiéndome que por favor deje de hablar sobre estos temas porque genero competencia. Y tengo una respuesta para todos vosotros. El primer paso para lograr esto es encontrar tu rent to rent perfecto. Te voy a poner un ejemplo de una propiedad que cogimos hace muy poco. Es una propiedad que nos está generando 800 euros al mes. Estaba bastante mal y decidimos darle un lavado de cara. No hicimos una inversión muy grande, creo que 10-12 mil euros para poder dejarla en perfecto estado. De origen tenía dos habitaciones y convertimos el salón en una tercera habitación. Algo muy importante si te dedicas al rent to rent. Alquilando las tres habitaciones obtenemos un flujo de caja total de unos 1400 euros al mes. Y por esta propiedad pagamos 575 euros de alquiler a la propietaria mes a mes. Así que nos deja una ganancia de unos 800 euros limpios cada mes. Se trata de una tercera planta sin ascensor en un barrio muy conocido del centro de Madrid llamado Lavapiés. Para que tú también puedas lograr encontrar este tipo de propiedades te sugiero que tengas en cuenta los siguientes puntos. El primero de todos es la ubicación. Como te he dicho, este inmueble se encuentra ubicado en una zona céntrica de Madrid. Es una zona de alto reclamo turístico, es una zona donde la gente quiere vivir. Esto te va a ayudar a poner un precio de las habitaciones más elevado que en otras zonas y sobre todo algo muy importante es a tener una alta demanda, es decir, personas que quieren vivir en esa zona. De esta manera garantizarás la rentabilidad y la duración de tu negocio y que puedas alquilar lo antes posible y empieces a cobrar. Otro tipo de ubicaciones que te recomiendo además de zonas turísticas son universidades, colegios mayores, zonas con muchísimo volumen de oficinas, centros comerciales o polígonos industriales. Un error muy común si eres novato haciendo rent to rent es desistir a mitad de camino porque no has encontrado la propiedad adecuada. Así que si estás empezando y has contactado a 20 propietarios te puedo asegurar que son muy pocos. La media hasta conseguir tu primera renta está a partir del 50 propietario que has contactado. Este negocio trata de insistir, tocar muchísimas puertas, cerrar acuerdos de colaboración con inmobiliarias, trillar todos los portales inmobiliarios en búsqueda de particulares y hacer muchísimas visitas. Y como todo en esta vida si tiras la toalla o te rindes antes de tiempo has perdido. Aquí no fracasa el que toca una y otra y otra puerta y recibe rechazos o recibe un no por respuesta. Aquí fracasa el que se rinde antes de lograr el resultado. El siguiente punto que debes de tener en cuenta es el perfil de propiedad que te interesa. Toda empresa tiene un producto, un cliente que es ideal. En este caso nuestro producto ideal es una vivienda que tenga más de tres dormitorios, que esté en una de las ubicaciones que ya hemos comentado y que requiera de una pequeña reforma, pero que tampoco tengas que volverte loco a invertir grandes sumas de dinero porque esté totalmente destrozada. Propiedades que requieran de un lavado de cara donde la barrera de entrada de inversión para reformar sea muy bajita y que te permita obtener rentabilidad en el menor tiempo posible. Además que la propiedad requiera de cierta revalorización te va a ayudar muchísimo a la hora de negociar con ese propietario y va a ser un valor añadido que puedas sumar a tu propuesta a la hora de cerrar el trato. No es lo mismo ofrecerle un servicio a un propietario para gestionar su vivienda por habitaciones en una vivienda que está completamente nueva a estrenar que ofrecerlo en una vivienda que requiere de ciertas actualizaciones como cambio de suelo, como pintar paredes, como decorar, como adaptar algún que otro espacio. Hacer tú de tu bolsillo esta pequeña inversión te va a ayudar muchísimo a convencer al propietario de que te deje su casa para que la alquiles. Otro error muy común si eres novato en rent to rent es meterte en un piso y que después no alquiles las habitaciones. Además esto es uno de los principales miedos que tienen muchas personas a la hora de comenzar en el negocio. Te voy a contar cómo puedes evitar pifiarla en tu primer rent to rent. No hay mejor forma para hacer un estudio de mercado que enfrentar tu producto a tu cliente y escuchar su feedback. Esto de toda la puta vida se llama PMV o Producto Mínimo Viable y se trata de poner un anuncio que es gratis en un portal inmobiliario como Idealista, Fotocasa o Pisos.com anunciando las habitaciones de esa casa que quieres coger pero que todavía no has invertido en ella, en esa zona que te está interesando coger esa casa pero que todavía no lo has hecho para conocer la demanda de la zona, para conocer si hay personas interesadas, para conocer el tiempo en el que esas personas te han contactado y cuál es el volumen. Esto te va a ayudar a decidir si realmente la casa que estás pensando coger es adecuada o no lo es. Publicas un anuncio con fotos random que hayas encontrado por ahí, le pones un precio más o menos adaptado al mercado que tú mismo estás viendo en ese portal y compruebas cuánta gente te llama. Si hay mucha gente interesada en tu habitación sabrás que el precio o puede estar barato o es el adecuado para esa zona. Si no te llama ni Peter pues huye de la zona o baja el precio porque te has pasado y no estás acorde al mercado. Así que una vez tienes clara la ubicación, una vez tienes claro que tienes que contactar un mínimo de propietarios antes de rendir, una vez tienes claro cuál es el perfil de propiedad que necesitas para hacer este negocio y que vas a poder alquilar las habitaciones en esa zona. ¿Qué da lo más importante? Recuperar tu inversión en tan sólo 30 días. ¿Cómo carajos hago esto? Tu objetivo es recuperar el máximo de dinero en el menor tiempo posible. Si tienes cuatro habitaciones lo que vamos a hacer es pedir un mes de fianza, pedir un mes de gestión. Es una comisión que vas a cobrar a ese inquilino por alquilar el hábitat. Esto lo hacen todas las inmobiliarias en España y es una excelente opción de ganar un mes extra cuando adquieras las habitaciones. Si consideras que un mes de gestión es muy alto y que los inquilinos no quieren pagártelo puedes bajarlo a media mensualidad. O en su defecto lo puedes sustituir por lo que llamamos mes de salida o sistema italiano. Y consiste en igual que pides un mes de entrada pedir un mes de salida de tal forma que te están pagando un mes por adelantado y también por adelantado el último mes que van a estar en la vivienda. Esto te ayuda a coger más dinero al principio, recuperar la inversión en fianzas y meses de entrada que has puesto así como la obra y lo más importante con ese dinero ponerlo en la siguiente venta. Y eso es justamente lo que hizo Seridearo, estudiante de nuestra plataforma educativa, cuando descubrió este método. ¿Quieres conocer cómo pasó de cero a miles de euros de ingresos recurrentes gracias al rent to rent? Pues le hicimos una entrevista hace muy poco y te la voy a dejar aquí arriba en las etiquetas. El otro punto importante para lograr el éxito e incluso hacerte rico dentro del sector inmobiliario es el flipping hub. Comprar una vivienda en un estado de conservación bastante pésimo, añadirle valor mediante una reforma y venderla por más, obteniendo así una plusvalía. Y eso es lo que hacemos constantemente en una de mis empresas y quiero hablarte de una de las últimas inversiones donde hemos obtenido un beneficio de 31.587,86 y lo hemos conseguido justamente haciendo Flipping House. Y ahora te lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué crees que voy a hacer con estos 31.000 euros? Pues efectivamente salir a buscar nuevos rent to rents con los que engordar mi ingreso pasivo mensual. Tu objetivo para lograr hacer Flipping House sin dinero es crear un servicio premium que vas a ofrecer a un cliente que está ahí fuera en el mercado que tiene como objetivo invertir en el sector inmobiliario. Ese servicio premium consiste en localizar, negociar, gestionar la reforma y vender un inmueble haciéndole ganar dinero a tu cliente. Así que esto se resume a encontrar una oportunidad, conectarla con tu cliente, gestionar el proceso de la reforma, venderla y cobrar por ello. Y para lograr esto debes de seguir los pasos que te cuento a continuación. Paso número uno. Encuentra un mínimo de cinco clientes. Personas que quieren invertir en el sector inmobiliario pero tienen ciertas carencias o necesidades que tu servicio va a cubrir en ellos. Esas tres carencias son falta de tiempo, ya se dedican a otros negocios o tienen empleos que no les permiten dedicar todo el tiempo que les gustaría a invertir en el sector inmobiliario. Dos, falta de conocimiento, saben que quieren invertir, tienen un dinero parado que quieren rentabilizar pero no saben cómo hacer más dinero con ese dinero. Ahí entras tú. O tres, no son capaces de encontrar por sí mismos una oportunidad en la que poner su dinero. Parece fácil pero encontrar la oportunidad en la que invertir es realmente el paso más complicado de este negocio. Pero ¿cómo encuentro a esos clientes barra inversores a los que ofrecerle este servicio premium? Pues te lo voy a contar en un vídeo oculto que está anclado en la descripción de este vídeo o en un comentario fijado. Allí te contaré cómo puedes conseguir a esos mínimo cinco clientes a los que les vas a ofrecer oportunidades de compra dentro del sector inmobiliario y además te mostraré el camino para encontrar esas oportunidades. Haz clic en el comentario fijado y te lo muestro. El paso número dos es firmar un contrato de servicios o como lo llamamos en el sector inmobiliario una nota de encargo con esos cinco clientes. En este contrato vamos a dejar reflejada las condiciones, qué tipo de inmueble vamos a localizar para ellos, en qué zonas son en las que nos vamos a mover, cuál es el importe que desea invertir en ese inmueble y una serie de condiciones como cuánto vas a cobrar tú, como la duración del contrato y demás. Es de suma importancia que firmes esta nota de encargo con cada uno de los clientes que vas a trabajar. Una vez tienes a estos clientes firmados ha llegado la hora de cumplir con la promesa de tu servicio y salir a buscar esas oportunidades que más tarde conectarás con ellos. Y te aseguro que como te decía antes, encontrar la oportunidad es el paso más difícil de este negocio y para ello te voy a recomendar varias formas en la que lo puedes conseguir. La primera es utilizar anuncios de marketing digital como los que probablemente te hayan salido de alguna de mis empresas. Para ello utilizaremos una web muy básica donde el cliente, en este caso el propietario de un inmueble nos dejará sus datos y nosotros podemos llamarle a pasarle una oferta. Cuanto mayor sea el volumen de propiedades que te entren a través de ese sistema, mayor será la posibilidad de que una de esas ofertas encaje y que por lo tanto tengas tu primera oportunidad. Otra forma gratuita y muy interesante es darte una vuelta por diferentes zonas de tu ciudad y comprobar cuáles de los inmuebles que tienen persianas bajadas día tras día o entrar a esos portales y ver en cuáles de los buzones se acumula un número muy alto de panfletos, folletos y mucha publicidad. Eso es un indicador de que muy probablemente la vivienda se encuentre vacía y tengamos la opción de pasarle una oferta a una persona que no tiene intención de vender, por lo que seremos los primeros en contactar con ese propietario. Otra de las opciones es firmar acuerdos de colaboración o cerrar acuerdos de colaboración con inmobiliarias, despachos de abogados y cualquier operador del sector inmobiliario que pueda tener acceso a propiedades por debajo del valor de mercado. La colaboración es sencilla, ellos te pasan una propiedad y tú les das una cesión si finalmente tu cliente barra inversor compra el activo. Una vez tienes localizada la oportunidad perfecta pueden ocurrir dos cosas. Una, que uno de esos cinco clientes que ya has firmado quieran el inmueble y por lo tanto vayas a notaría y lo compres y aquí comience el proceso de la operación. O dos, que tengas que seguir buscando porque ninguno de esos clientes desea la oportunidad que has encontrado. Si ocurre la primera opción, genial, aquí empieza el juego. Tendrás que gestionar toda la obra con la empresa de reformas que hayas elegido para colaborar. No te preocupes, yo tampoco tengo ni puta idea de hacer una obra en una casa. Ese no es el negocio. El negocio es elegir a la empresa adecuada para poder conectarla con tu cliente y que la reforma se lleve a buen puerto. De todas maneras, si este vídeo tiene apoyo, dejas tu like y te suscribes, voy a hacer un vídeo específicamente hablando de cuáles son los factores más importantes en los que me fijo a la hora de elegir a la empresa de reformas correcta. Así que el próximo paso lógico es vender la propiedad y recoger ganancias. ¿Cuánto cobrar? ¿Qué porcentaje me llevo de la operación? Pues todo esto ya lo he contado en un vídeo muy interesante que te voy a dejar aquí arriba en etiquetas y que puedes ir a verlo y darme tu feedback. Así que llegados a este punto del vídeo donde ya te he contado cómo puedes conseguir tu primer rent to rent para generar un sueldo fijo mensual y cómo puedes conseguir un flipping house o comprar, reformar y vender propiedades sin tu dinero para poder tener ganancias de capital. Quedaría seguir combinando ambas modalidades para que por un lado puedas tener un flujo de caja que es lo que hemos escuchado muchas veces aquí yo sé que hablar de la vaca lechera que todos los meses la ordeñamos y nos da leche y a su vez ganancias de capital que nos ayudan a aumentar ese flujo de caja mensual con el rent to rent. Una vez obtengas la ganancia de ese flipping house ¿qué haremos? Reinvertirla una y otra vez en tu granja de vacas lecheras. ¿Te gusta la inversión inmobiliaria? ¿Siempre has tenido esa espinita clavada? ¿Siempre te han dicho que la única forma de invertir es comprando una hipoteca? Pues ya sabes que no y mi objetivo con estos vídeos es desmontar las creencias que siempre has tenido respecto a la inversión en inmuebles. Así que aquí me despido de nuevo te pido feedback déjame en los comentarios que te parece déjame un like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.